Mira, yo te digo una cosa, yo no estoy federado y yo no entiendo por qué no tengo las mismas condiciones ahora de hacer deporte que tú, la verdad que es algo que no me cuadra A ver, pero las federaciones al final luchan por su deporte, por sus federados Ya, ya, pero luchan por el deporte, ¿no? Luchan por el ciclismo en sí, es lo que yo entiendo ¿Estás federado o no? A ver, pero al final, vamos a ver, las federaciones Gente que está federada, gente que entrena habitualmente, que sale habitualmente, que tiene su seguro Lo puede controlar, la federación puede controlar a esa gente Pero no que salgan muchísimas personas por la calle que pueden propagar el virus Vamos a ver, hacer deporte es una libertad del individuo, de las personas No te pueden obligar a hacer deporte bajo unas condiciones Porque al final, una federación no es más que una entidad privada No sé, ya, ya, pero es una entidad privada que depende del Consejo Superior de Deportes Que es un público, entonces al final son entidades colaborativas de lo público ¿Y luego qué? ¿Y las franjas horarias qué? ¿Eh? ¿Y lo de los municipios qué? Yo no entiendo nada Yo tampoco entiendo nada Bueno chicos, espero que os lo hayáis tomado con humor Que de eso se trataba un poco la película Muchos me habéis preguntado ¿Qué opino? ¿Qué valoro? Me cuesta mucho dar una opinión Buah, en esta vida no siempre tienes las opiniones de todas las cosas, ¿no? Ni lo tienes claro, perfectamente claro todas las cosas Entonces, bueno, la verdad que a mí si me preguntáis Yo opino o pienso que creo que todo el mundo debería tener derecho a hacer deporte Ya está, esté federado o no estuviera federado Si os puedo decir que recomiendo que todo el mundo tenga un seguro Pero seguro privado o de la federación o de lo que sea Recomiendo a todo el mundo que tenga un seguro Por si acaso, que viene bien, que se puede estar en falta el día de mañana Y tenerlo está muy bien Recomiendo a todo el mundo que se haga pruebas de esfuerzo Creo que sería obligatorio que ante cualquier tipo de evento, marcha, carrera Y demás de alta exigencia o relativa exigencia Hubiese que presentar un certificado de una prueba de esfuerzo Y esto es lo que opino ¿Los seguros? No lo sé, si negociado con tu aseguradora de toda tu vida Con la que sea o a través de la federación o no No lo sé Ahora, el hecho de practicar deporte en sí Como puro hecho de practicar deporte Pues supongo que ahí todo el mundo es libre, ¿no? Para hacer deporte en las mismas condiciones Más o menos, excepto que seas un super deportista A alto rendimiento o alguna cosa así Y demás Pero ya os digo que, bueno Que ya os digo que estos son nuestros pequeños problemas de este canal Que es de ciclismo Y hablando del micromundo del ciclismo, ¿vale? Nuestros problemas de primer mundo Hay muchos problemas mucho más importantes en la vida que esto, ¿eh? Pero bueno, como este es el foco de este canal Y de lo que hablamos y de lo que tratamos Bueno, pues este es un poco mi valoración No sé qué pensaréis vosotros, cómo lo veis La verdad que hay temas como estos Que ya lo hemos hecho en algunos vídeos de debate Que me gusta escuchar vuestra opinión Y vuestra valoración de las cosas Sencillamente, pues porque ayuda Porque ayuda también a ver las opiniones Y de los demás Y yo aprendo mucho de lo que dicen los demás, ¿no? Según lo que comenta la gente Porque muchas veces le das una vuelta en tu cabeza Tomas ideas de aquí y de allá Pero ahora mismo así Si me preguntáis Pues esto que os he comentado Sería mi valoración Ah, y por cierto Ya tengo aquí la Insta360 Una cámara muy chula Ya os hablaré con ella Es un contenido patrocinado Es decir, es una cámara que me ha cedido La marca de Insta360 Para probar y demás Y que a mí me viene de puta madre La verdad Y así, como os comenté En el vídeo que hice de mi equipo Pues voy a aprovechar Para dar salida a otras cosillas, ¿vale? Así que nada Ya la probaré Y también os subiré un vídeo ahora en breve Porque el miércoles de entreno Me lo he saltado Porque estaba cansado Sobre qué supone el análisis de datos Y yo creo que os va a gustar mucho, ¿vale? Así que nada Chao, chao, chicos